Entonces con ella se continuó el protocolo de estudio en donde posteriormente se hicieron nuevos estudios en donde se reportó una vitamina B12 baja de 158.5 picogramos con un ácido fólico normal de 11.21 nanogramos por mililitro. Se halló también un hipotiroidismo y la paciente fue valorada por el servicio de endocrinología, siendo este catalogado como hipotiroidismo subclínico. También se realizaron pruebas de autoinmunidad resultando los anti-DNA y los ANA negativos. El ultrasonido que se le hizo también ya en nuestra institución en el mes de marzo del 2012 nos reportó una estiatosis hepática grado 1 y una esplenomegalia coincidente con la del primer ultrasonido que se hizo en su hospital de zona de 14.4 centímetros y una litiasis vesicular crónica. También se hizo una tomografía de abdomen en donde nos continuó reportando la esplenomegalia y ganglios en mesentera que fueron de aspecto reactivo en donde el de mayor tamaño fue nada más de un centímetro. Con estos hallazgos y viendo que también estaba baja lo que es la vitamina B12, se comenzó ya la reposición parenteral de la vitamina B12, se le dio también manejo con ácido fólico y se incrementó la dosis de hierro oral. A pesar de todas estas medidas que se tomaron, no se logró corregir la anemia. Entonces se le hizo también un aspirado de médula ósea en donde encontramos una celularidad del 60% con cambios megaloblásticos en las tres líneas celulares. La biopsia de hueso nos reportó una celularidad del 70% con cambios megaloblásticos también en las tres líneas celulares. Con estos hallazgos lo que se hizo fue el cambio a lo que es el hierro parenteral en donde nosotros vimos que al administrarlo de manera parenteral hubo corrección de la anemia. Sin embargo, la paciente en su evolución lo que pudimos observar es que la corrección de la anemia se hacía durante cuatro a seis meses aproximadamente y luego nuevamente teníamos descenso de los niveles de hemoglobina. Entonces, ameritó varias veces, digamos, la reposición con hierro parenteral. Se continuaron haciendo la búsqueda de, sobre todo para la etiología de esta ferropenia. Entonces, se hicieron estudios de panendoscopía que nos reportaron un esofagitis grado B de Los Ángeles, una hernia yatal tipo 1, una pangastropatía folicular y pólipos prepilóricos de aspecto probablemente inflamatorios. Vemos que hay aquí un componente inflamatorio a nivel de todo lo que es el tracto gastrointestinal. La biopsia del pólipo del antro que se tomó durante este estudio de la panendoscopía, lo que reportó fue un pólipo hiperplásico ulcerado con tejido de granulación sin displasia. Se le hizo también una colonoscopía en donde nos reportaron enfermedad diverticular no complicada con una colitis inespecífica en ciego. La biopsia de ciego nos mostró una mucosa de colon con inflamación aguda y crónica y melanosis coli. Y se le hicieron estudios de sangre oculta en heces que fueron seriados en los que nos reportaron negativo para datos de sangrado. En realidad, toda la búsqueda a nivel de sangrado de tubo digestivo nos resultó negativos para hemorragia activa evidente. Se le hicieron además como búsquedas adicionales para lo que son sangrados a nivel de tubo digestivo, lo que son centellografía con eritrocitos marcados en el 2014 y una repetición también en el 2015, resultando las dos negativos para hemorragia activa. Entonces, se le continuó dando el seguimiento en el protocolo de estudio y se le hizo otro ultrasonido abdominal en donde vimos nada más estiatosis hepática y un esplenomegalia de 13.7 centímetros que coincide con los ultrasonidos previos. Se le realizó también un nuevo ultrasonido pélvico con hallazgo de miomatosis de grandes elementos en esta ocasión ya, siendo valorado también nuevamente por el servicio de ginecología, descartando nuevamente pérdidas sanguíneas anormales ginecológicas, manteniendo solamente vigilancia. Se le repitió una tomografía abdominal ya para el año 2016, en donde nuevamente hallamos datos nada más de hepatosplenomegalia con una miomatosis uterina y un quiste en topografía de anexo derecho. La paciente ha continuado con manejo con suplementación de hierro y vitamina B12 para enteral, con lo que se corrige temporalmente la anemia. Aquí vemos una tabla en donde podemos ver los marcadores de biometría y también de perfil de hierro, en donde la paciente presenta una anemia que suele corregirse con la administración de hierro para enteral, pero sí vemos, consistente con el tiempo, van bajando nuevamente las cifras de hemoglobina hasta que se le vuelve a poner las dosis de hierro para enteral, vuelve a subir, pero no le dura más de cuatro o seis meses como ya habíamos comentado previamente. Esta sería la presentación del caso, muchas gracias. Tenga cada uno de ustedes muy buenas noches, soy el doctor Luis Fernando Rivas, residente de segundo año del Departamento de Hematología del Hospital General de México y vamos a hacer el comentario del caso clínico, un caso clínico un poco difícil desde un momento y vemos que la evolución es un poco larga, viene desde el 2008, por lo tanto vamos a ver un resumen de los principales datos que la doctora nos proporciona para que empecemos a hacer una valoración de este caso. El audio. Bueno, vamos a dejarlo, pero fallas técnicas, básicamente nos encontramos con el resumen, espero lo hayan visto, y básicamente cuando empezamos a hablar de la anemia ferropénica, nos damos cuenta de que el hierro cumple muchas funciones, tanto en el metabolismo de la respiración, la producción de energía, síntesis del DNA y la proliferación celular. Hablar únicamente del hierro como un mecanismo en tanto la eritropoiesis, es dejar al hierro en toda su amplia gama de funciones que son muy importantes, pero en el caso de nuestra paciente damos cuenta que la principal manifestación de la deficiencia de hierro pues es la presencia de anemia. Cuando empezamos a ver estadísticas mundiales, este creo que es el análisis más importante que recoge aproximadamente 150 países de todo el mundo, en el cual demuestra que la anemia es una de las principales causas, o la anemia ferropénica es la principal causa de anemia alrededor del mundo, y es contradictorio recordando que el hierro es uno de los elementos más presentes en la tierra, y esta es pues una revisión que se hace desde 1990 hasta el 2010, y vemos que casi el 50% de todas las anemias que se diagnostican en el mundo, finalmente van a tener como una etiología una anemia ferropénica. Finalmente, ¿qué es lo que encontramos en nuestra paciente? Dentro del metabolismo o finalmente dentro de las etiologías de las anemias microcíticas hipocrómicas, como es la primera clasificación que nosotros debemos de realizar en este tipo de pacientes, encontramos que la anemia por deficiencia de hierro, las anemias refractarias a la terapia oral, las anemias por enfermedades crónicas y las mixtas, forman parte de los elementos que debemos de descartar en este tipo de entidades. Primero vamos a encontrar que las primeras biometrías de nuestra paciente, la del 27 de agosto del 2013, junto con otras mostraban algunos hallazgos muy importantes, uno de ellos pues era un hierro sérico bajo, finalmente una saturación de transferina bajo, una ferritina baja, y que además se acompañaba básicamente de bajos niveles de hemoglobina. Acompañado de esto, pues uno de los primeros hallazgos que tuvimos desde un primer momento, el volumen corpuscular se encontraba bajo, al igual que la hemoglobina corpuscular media. Y pues como la doctora nos mencionó, es un andato que se mantenía persistentemente, sobre todo cuando no había una reposición de hierro. Por lo tanto, pues en la del 8 de septiembre del 2015 y la del 15 de febrero del 2017, encontramos los mismos hallazgos. Por lo tanto, de todas las etiologías de anemias microcíticas hipocrómicas, la probabilidad más alta que debíamos de encontrar era una anemia por deficiencia de hierro. Y pues aunado a eso, al administrar la terapia oral con hierro, nosotros encontramos que el 14 de octubre del 2015, aunque no se tomaron finalmente el hierro, la transferina y la ferritina, encontramos que hubo una mejoría, y esa mejoría fue identificada por un aumento en la concentración de hemoglobina, y que además se acompañaba con una normalización del volumen corpuscular medio y de la hemoglobina corpuscular media. Por lo tanto, nos seguía sugeriendo el diagnóstico de una anemia ferropénica en este tipo de pacientes. Nuevamente evidenciamos que hubo una disminución del mismo, pero al administrar hierro estos valores volvían a corregir, visto en la biometría del 25 de abril del 2007. Por lo tanto, el diagnóstico nosológico que tenemos en este paciente es de una anemia ferropénica. En base a qué datos podemos mencionar que la paciente cursa con una anemia ferropénica, en un hierro bajo, finalmente la ferritina acérica baja y una saturación de transferina baja. Aunado a esto, empezamos a encontrar los key points que nos van a empezar a ayudar a armar el rompecabezas diagnóstico, en el cual vemos que la terapia inicial basada en hierro, aunque inicialmente fue transfundida a la paciente, no presentó una mejoría importante en los valores de la biometría hemática, principalmente en la hemoglobina. Pero al administrar la terapia intravenosa, pues básicamente había una buena respuesta, lo que nos daba a sospechar aún más que la causa de la anemia fuera de etiología ferropénica. Pero realmente al tener una anemia por deficiencia de hierro, la Academia Americana de la Familia nos sugiera una serie de pasos antes de llegar a una entidad, que es la que vamos a empezar a sospechar, que presenta a nuestra paciente. Cuando nosotros tenemos una sospecha clínica de una anemia por deficiencia de hierro, finalmente uno de los primeros puntos de evaluación que deben ser sumamente importantes de realizar, es básicamente si la paciente presenta algún tipo de sangrado anormal. Eso básicamente va aunado a la búsqueda de la causa de la anemia ferropénica, va aunido el tratamiento, que dependiendo el contexto en el cual nos encontremos, este puede ser dependiendo, vuelvo y repito, el contexto clínico del paciente, la administración de terapia oral o la administración de terapia intravenosa, o inclusive en el caso de la paciente en un primer contacto, la administración de concentrados eritrocitarios. Cuando nosotros nos encontramos con un diagnóstico de anemia ferropénica, la siguiente pregunta que nos debemos de hacer, o el siguiente key point muy importante, es preguntarnos, ¿es un hombre de cualquier edad o es una mujer que no está menstruando? Y si la respuesta es sí, es decir, es un hombre y una mujer no menstruante, la primera evaluación que debemos de realizar es una endoscopía, como bien nos mencionó la doctora que se realizó en este paciente. Y aquellos pacientes que se encuentren por arriba de 50 años, aunado a la endoscopía, la colonoscopía debe ser el segundo estudio que nosotros debemos de realizar. Cuando nosotros encontramos que, o cuando nosotros realizamos estos estudios, el primer contacto, la primera evaluación de nuestra terapia oral, debe ser realizada en el primer mes, en el cual vamos a hablar de una buena respuesta cuando tenemos un aumento de 1 a 2 gramos por decilitro de hemoglobina,